La verdad que sí, superó nuestras expectativas. Nosotros cuando nos ofrecieron la propuesta para llevarlo adelante en nuestra localidad, pensábamos que íbamos a tener, por la importancia del tema, una cierta cantidad de docentes que se iban a acercar, pero no pensamos que tanta cantidad, sinceramente. O sea, fue superando nuestras expectativas y ojalá que terminemos, que estemos a la altura de los acontecimientos, porque, bueno, habíamos preparado algunas cosas, un pequeño bufé, porque hay gente que esto va a durar desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche, gente de otras localidades, como para que puedan irse ya listos para la casa. Y, bueno, la cuestión que se fue sumando cada vez más gente, cada vez más gente, y hasta casi alcanzar cerca de las 300 personas encriptas. Una suma muy importante, bueno, hay que tener en cuenta también que esto le sirve como puntaje y el curso es gratuito, así que, bueno, la gente está pendiente de todas estas cosas. Más allá de la importancia del tema. Claro, yo creo que es un cúmulo de factores que se suman para que, bueno, para que haya tenido tanta repercusión y tanta gente que se acerque. Y, bueno, para nosotros, sinceramente, más allá de que seguramente las cosas van a salir bien, porque uno hace el esfuerzo para que así suceda, nos alegra mucho porque viene gente de muchos lugares de nuestra región y que, bueno, que puedan conocer nuestra institución, que sepa dónde estamos. Hay gente de toda la región, de Corral de Bustos, Aries, Alejo Ledema, Guatimocini, Islavera, hasta gente de Labor, de Montemais, Canals, bueno, de toda la región. Entonces, para nosotros es muy lindo, en ese sentido, bueno, de poder darles la bienvenida a nuestra escuela humildemente y que podamos ofrecerles todo lo que esté a nuestro alcance. De la importancia de la elección de este tema y de traer a Alicia Pérez Uti algo realmente que suena a la dedicación que tiene el colegio para este tema, ¿no? Y la importancia que se le ha dado. Yo creo que sí, que es un tema, bueno, que hoy, desgraciadamente, vamos a decirlo así, está más vigente que nunca, ¿no es cierto? Porque se van sucediendo cosas todos los días, los noticieros nos bombardean con casos distintos que van ocurriendo, que van sucediendo, y yo creo que, bueno, las escuelas, como muchas instituciones, no podemos quedar al margen y por lo menos tener una mirada y que nuestros alumnos, sobre todo, tengan una mirada hacia la problemática. Es decir, esto, por supuesto, sobre todo está dirigido a docentes, aunque va a haber algunos alumnos, pero para que sean después ellos quienes transmitan a los alumnos la visión de lo que se vaya a vivir hoy en este taller. Siempre, cuando encaramos algún evento, ponemos el máximo de nuestro esfuerzo, pero bueno, siempre suceden imponderables o cosas que por ahí nos sale todo como uno lo planea, pero bueno, la idea es poner todo en nuestra parte para que las cosas salgan bien y que la gente, sobre todo, se vaya satisfecha.